El exceso de velocidad y la imprudencia al volante habría provocado un violento accidente de tránsito en la junta vecinal de Yanama a las 7 y 20 de la mañana. Una unidad que presta el servicio de taxi colisionó violentamente contra una vivienda, dejando serios daños materiales. Por evitar el choque contra la moto lineal de placa 2008DW, es así que perdió el control de la unidad e impactó aparatosamente el auto contra la vivienda ubicada en el Girón Tacna número 1200. En el lugar, la unidad de placa BW4E300 de la empresa TaxiLine se encontraba en el interior de esta vivienda. Por el fuerte impacto, el auto destrozó la puerta enrollable de la familia Ramos-Ciuse, quienes dieron aviso de inmediato a Serenazgo. En este caso, ambos conductores no quisieron identificarse, ya que quisieron llegar a un buen acuerdo con la familia. Al brindar el apoyo, la agente Sereno, Yauri Belis, resultó herida al evitar que el conductor de la moto huyera del lugar a fin de evadir su responsabilidad.